¡El infen, el infen, el infen! ¡Sale la S! ¡Número 4! ¡Vaya se viene! ¡Uy qué caída! ¡Sí cañero! ¡Uy para México es urgente! ¡Para México es urgente! ¡Ya también! ¿Cuándo se viene? ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡El 278! ¡El corredor que se viene para la primera posición! ¡Carlito Ramírez se viene para la segunda! ¡El Miguel Calixto! ¡El que viene para la tercera posición! ¡Atención! ¡El gato Reynel Saogal! ¡Ahí viene Juan Pablo! ¡El negro Arbolea! ¡Atención cuando van entrando ya el deportista! ¡En la última recta! ¡Hoy pasa Ramírez! ¡Pasa Calixto! ¡Hoy se está quedando! ¡Jurado! ¡Hoy pasa el Reynel Saogal! ¡Y Arbolea!